¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy TelenyGG y hoy nos toca expandir lo que es el ala médica, la ala de tecnología y seguridad. Veamos, tenemos que ir a averiguar qué es lo que va a pasar con la doctora Candle y sus operaciones. Bueno, sin más que hablar, vamos a empezar. ¿Qué? ¿Qué importa, Daniel? Acércate, el Capitán Benítez ha traído un poco de café. Resulta que pasé por lo que queda de Kermans. Bueno, somos responsables de la zona que va del centro al bajo Manhattan porque nadie puede salir de aquí, ni siquiera nosotros. El problema es el personal o la falta de... vaya. Ahora mismo tenemos delincuentes sitiando y controlando la mayoría de estos barrios. Rikers, cleaners, solo bandas. No hay personal para asegurar un bloque ni mantener el orden y la seguridad. Estos capullos se pasean por ahí cogiendo lo que les da la gana y matando a todo el mundo porque no hay nadie que les detenga. Lo que significa que nos toca limpiar estos barrios para asegurar comida y asistencia médica a los residentes. No sé. Una zona tan grande, tantos depravados. Pues no podréis mantenerlos a raya solos, sin ofender. No me gusta la idea de echaros a los leones. Nosotros somos los leones. Entiendo. Bueno. ¿Y si intentáis convencer a The Division para que envíen a más agentes? Por ahora, lo que ves es lo que hay. Suplicándole a los federales que salven mi ciudad. Si damos con algo, serás el primero en saberlo. Suerte. Te hará falta. Arsenal. En cada ala hay 10 mejoras. Una habilidad. Las mejoras van de lo lindo. Gracias por echar una mano agente. Una habilidad. Nuevas ventajas. ¿Qué es esto? Cobertura inteligente. Refuerza cobertura. Incremento la eficacia de armas y reducción de daño. Aliado. ¿Qué lo acusan? Luego. Escudo antidisturbios. Mejora a la sala de crisis. Equipo de adquisición. Talento. Mano dura. Ponte a cubierto para reducir el retroceso de un 25% durante 10 segundos. En movimiento. Mata a un enemigo mientras te mueves para reducir el daño recibido de un 15% durante 10 segundos. Eso estaría bueno. Talento. Precisión. Los tiros a la cabeza resultan al enemigo durante 10 segundos. Reacción en cadena. Daña a varios enemigos con una explosión para que causes 20% de daño. Tiempo desesperados. Llega a salud baja para aumentar la puntería de fuego a ciegas un 20%. Tregua. Suprime a un enemigo para aumentar el daño de disparos a la cabeza durante 10 segundos. Campo de tiro. Tu puntería en el campo de tiro. Unidad canina. Recompensa. Talentos. Muerto con premio. Mata a un enemigo con tu arma de mano para recibir 30 disparos para tu arma principal. Muerte con premios. Mata a un enemigo con tu arma de mano para recibir 30 disparos para tu arma principal. Eso está interesante. O sea, mato a un enemigo y me da 30 disparos extras. Talento. Uno es cero. Los tiros a la cabeza tienen la probabilidad del 50% de no gastar munición. Ventajas. Descubrir información al completar todos los encuentros y misiones secundarias de una zona que con nombre muestra toda la información para descubrir en el mapa. Apoyo canino. Utilizando para rescatar civiles, reservas militares y paquetes de ayuda. Unidad canina. Muerte con premio. Mata a un enemigo con tu arma de mano. Arma de mano para recibir 30 disparos. Ah, con la pistola. Munición especial. Consigue balas incendiarias y explosivas en los puestos de guardia cada hora. ¿Cada hora? Balas incendiarias. Aumenta en 10 segundos la duración de efecto. Precisión. Tiros a la cabeza de reacción. Daña varios enemigos con una explosión para causar un 20% de daño. A eso se cita bueno. Nuevos talentos. Luego. Este talento. Mano dura. Cuando entro en una zona de cubierto. Tramper o recargador de cubrimiento. Los aliados en la área reciben una comunicación a la área. Con todo esto finiquitado ya podemos encargarnos de lo importante. No interés en la TEL. No interés. No interés. No interés. Al 40% Te va a encantar Hemos preparado una instalación Para ampliar la unidad canina Nos ayudará a encontrar civiles atrapados O a localizar recursos militares Maestro Armero Está más ordenador Genial, tenemos un centro de mando y todo Podemos planear operaciones Para todo mi TAM desde aquí Bien, un campo de tiro interior Nos ayudará a entrenar a nuestra gente más rápido Esto significa que podremos aumentar el número de guardias y patrullas en la base Buen trabajo Excelente ¿Qué más? La terminal A la médica Laboratorio de virus Laboratorio de virus Estación de apoyo Despliega la estación de apoyo Cura a los aliados Que se puede utilizar para reanimar a los aliados abatidos Medida de protección Aumenta la protección vírica Aún no proporcionado acceso a zonas de mayor contaminación Pulse Codificador pulse protege al usuario y a todos los aliados de ser detectado por pulse enemigo Examinador táctico Se incrementa el daño en los enemigos que haya sido registrado por la habilidad de pulse Aumenta el alcance de pulse que también resalte donde hay botín cerca Ah, eso está bueno Todo perfecto No sé cómo darte las gracias Ya sé, te traeré un pino de mi bodega Ok Desfriba Desfibrilador Aplica la curación Enseguida de curación gradual Este dispositivo Este dispositivo puede revivir a aliados caídos Con una parte de su salud normal Wow Interesante Sobre dosis El disparo Decura a sus aliados con más efectividad Puede que cure por encima de su salud normal Disparo potente Aumenta temporalmente el daño de los objetivos afectados Y su resistencia al daño además de curarlos Eso está interesante Cuidados intensivos Mejora a la clínica Ok Talento Adrenalina El botiquín de 7 segundos de inmunidad a estados alterados Triage Cura Farmacia Trance Divino Suprime a un enemigo para aumentar la velocidad de movimiento 25% durante 10 segundos Camarada Revive a un agente caído para reducir el daño recibido en un 30% durante 10 segundos Para ambos jugadores Esto es para hacer unas operaciones en cooperativo con algún compañero en línea Consultorio Cuidado pediático Contraataque Contraataque Llega a salud baja para reducir los enfriamientos de habilidad Usa un botiquín Usa un botiquín Ya está Esto Farmacia Bañoso Consigue telas, materiales de fabricación en el alami cada hora Medida de protección Aumenta la protección vírica en un no proporcionar acceso a zonas de contaminación Material peligroso Añade una ranura de inventario de la zona oscura Triage Cura a un aliado en una habilidad para reducir el enfriamiento de habilidades un 15% Eso es lo que yo llamo una mejora, agente Deberías cobrar más por esto Por fin Cuidados intensivos Recursos dedicados a los peores casos Esto salvará vidas, agente Perfecto, agente Las instalaciones de descontaminación salvarán vidas y evitarán que la enfermedad se propague Cuarentena, lo necesitábamos Ahora ya podemos aislar a los enfermos y expuestos y mantener al resto a salvo Excelente Talento, avance táctico Talento Talento, calefacción central Avance táctico Mueve de una cobertura a otra para aumentar el daño del arma Un 2% por metro recorrido durante 5 segundos Hasta un máximo de 30% Experto en demoliciones Mata a un enemigo con una explosión para aumentar el daño Explosión en 20% durante 15 segundos Saca la placa, mata a un enemigo con una habilidad para obtener la probabilidad del 10% de responder todo tipo de munición Matar a un enemigo con una habilidad puede ser una habilidad de apoyo Lo matas y te da munición un 10% Está interesante Talento, llamada Causas camadura con un objetivo Tienes un 30% de afectar cada objetivo en un radio de 10 metros Muerte por proxy Destruye un por habilidad de despliega enemigo para aumentar la potencia Habilidad un 20% durante 30 segundos O ventaja en zona oscura Talento Tactica de terror Causas con un enemigo con una habilidad de despliega enemigo con una habilidad de despliega enemigo Tienes un 30% de afectar cada objetivo en un radio de 10 metros Saca la placa Calefacción Esto me conviene Seguro que también tienes cosas que hacer Adiós Muy bien agente La comunicación por satélite nos dará datos de todo el mundo Por fin tenemos otra perspectiva Venga Dios, no seas imbécil todos los vehículos Sent expense Combone Más Cale Más Gracias por ver el video. 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 Ahora esto. Despliega una torreta. Consigue una habilidad. Gracias. Consigue una habilidad exclusiva para abrir. ¿Cuál es la exclusiva? ¿Cuál es la exclusiva? Es esto. Envía un pulse de reconocimiento marca de enemigos. Aumenta el alcance del pulse. Pulse protege al usuario y a todos los aliados de Serap. Detectado por un pulse enemigo. Se incrementa el daño causado a los enemigos que hayan sido registrados por habilidad pulse. Una distancia de 60 metros. Una distancia bastante amplia. Talentos. Talentos. Veamos. Talentos de medicina. ¿Qué dice? El botiquín de 7 segundos de inmunidad a estados alterados. Cura a los aliados con habilidad para reducir el enfriamiento de habilidades un 15%. ¿Qué es esto? Resistencia al daño. Causar hemorragia. Un objetivo tiene un 30% afectado. Un objetivo radio de 10 metros. Usa un botiquín para curar un 40% de los miembros del grupo y el diapoxis en menos de 20 metros. Llega a salud baja para reducir los enfriamientos de habilidad. Tengo esto. Esto. Y a ver. Esto. Un botiquín de 7 segundos inmunidad a estados alterados. Usa un botiquín de salud para aumentar la resistencia. Tecnología. Tecnología para la torreta. Que dice. Matas a un enemigo con habilidad para obtener una probabilidad de un 10% de reponer todos los tipos de munición. Luego. Causas conmoción. Un objetivo tiene un 30% afectuoso. A cada objetivo en un radio de 10 metros. Probabilidad de conmoción. Reduce el daño recibido en un 30% mientras cambias de cobertura. O sea. Vas a reducir el daño recibido en un 30%. Luego. Mata a un enemigo mientras tengas una habilidad desplegada para aumentar la durabilidad 10 segundos. La siguiente habilidad. Al nivel 15. Al nivel 15. Puedo recién usar un talento. Seguridad. Daña varios enemigos. Esos. Eso también. Precisión. Todos estos talentos. Es al nivel 15. Al nivel 21. Al nivel 30. Por el momento tengo medicina. Ventajas. Añade una ranura alimentaria de botiquines. Más. Muestra todas las zonas contaminadas del mapa. Mejora de la tecnología. Añade 10 ranuras al inventario. Mejora de la seguridad. Aumentas en un 10% la experiencia recibida por todas las actividades No afecta a la experiencia de la zona oscura Bueno Listo Esta parte ya visité A la doctora Candel A la médica Tómame Diga Lo siento doctora Candel Pero la muestra no produce resul ¿Lo has hecho a temperatura ambiente? Esto dijo... Dije Que a temperatura ambiente, joder Pero nos hemos mantenido dentro de los límites de... ¿Sabes qué? Lo haré yo misma Deja Y vamos a hacer como si esto nunca hubiera pasado Qué complicado es encontrar ayuda de calidad en mitad de una pandemia, ¿eh? En fin La buena noticia es que lo que trajiste sirvió de mucho Que el doctor Ellis se ocupe del ala del hospital es un alivio Ahora me puedo centrar en investigar Mi mujer siempre decía que se me dan mejor los patógenos que la gente Mi... ex... mujer... Vaya En fin Sigue haciéndolo como hasta ahora Estamos a mitad de camino de encontrar una vacuna Y contigo Recorreremos el resto ¿Es mi parte de la gente? Sigue como hasta ahora Estaré eternamente agradecido Yo solo vendo lo mejor Vendedor de recompensas De Greyback Tampoco es que venda mucho, pero bueno Vendedor de armas Vende las armas que gané Bueno, no tengo muchas, pero al menos Ya es algo Una mochila Tengo la espalda fatal Necesito un calma Otro cliente satisfecho Pásate por aquí Y echa un ojo Vendedor de equipos Estación de fabricación Lo que necesito es esto Diseño de carabina Uno, pero de alto rendimiento Un diseño No podrá ser expulsado De la zona de seguridad Si esos clíders hubiesen calcinado Hudson Yards Estaríamos bien jodidos Gracias por pararles los pies Dale, es duro Dale, es duro Punto de viaje rápido Bloqueado Punto de reparaciones Bueno, tengo que desbloquear Todos los puntos De punto de viajes Si me encuentro con el enemigo Pues Le doy caña Caballero Retan las fratas El enemigo Bueno, nadie más va a usarlo No, nadie más va a usarlo No, nadie más va a usarlo ¡Gracias! ¿Estás tramando algo? Entrando en una zona segura. ¡Todo esto es subterráneo! ¡Ve! ¡Un mochilo! Vendedor de equipos. Mochila. Esta mochila. Protección, munición. Mochila de agente rediseñada. Nivel de objetos, 12. ¿Cuánto me cuesta? Te veré por ahí, estoy seguro. Listo. 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 Seré tu contacto en esta zona cuando surja alguna complicación. Entretanto, quisiera comentar que tienes una presencia transformadora. Yo, yo siento que vamos a experimentar una osmosis de convergencia energética como resultado de tus ondas. Tienes que recordó algo. Ok. Ahí va pues. Listo. 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 ¡Listo. wig. Listo. Estos túneles están abajo, bajo tierra ¿Cuántos metros estarán? 50 metros Estas misiones Son misiones que me dan un poco más de experiencia Y desbloqueo algunas misiones secundarias Así sea el nivel bajo Las recompensas que dan al nivel alto Agente, tenemos una manifestación muy literal de energía negativa Las antenas se han abriado, seguramente porque las han manipulado El equilibrio requiere observación Y seguramente una intervención en el plano físico Las lecturas informan de un eco cerca Encargao del problema ¿Qué es las venistas? ¡Acomo! Voy para allá Las callas ¡Azubrere! 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 Wow, eso es una feo. Paro la cabeza. Ah, bueno. ¡Ven! 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 ¡Necesito algo de ayuda! ¡Ven! 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 ふens! He acompañado de centros comerciales para repartir su regalo del Viernes Negro. Y todo el mundo conoce a Abel's. Bien podría ser la zona cero de Amherst. Tenemos que encontrar una cepa original, sin mutaciones del virus, para compararla con las mutaciones de nuestros pacientes. Y solo la encontraremos en los billetes originales. Lo que significa que te toca ir a Abel's y traer cualquier billete contaminado que encuentres. ¿Qué fue? Caminó por acá y se murió. Más pantalones. Bueno, ya llegué. Bien, agente. Estás buscando los billetes que nuestro querido Amherst usó para extender su cepa original del virus. Sabemos que Abel's fue uno de los focos principales, así que debería haber un buen número de billetes contaminados tirados por ahí. Así como civiles. La tienda es uno de los mayores campos de refugiados que monitorizamos. No es por presionarte, pero si no encuentras ningún virus no mutado para que compare, ya podemos abandonar toda esperanza de crear una vacuna. Así que, eso, tú tranquilo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Alerta, se aproximan enemigos potenciales. Alerta, se aproximan enemigos potenciales. Esperemos que los cleaners no le peguen fuego a todo antes de que encuentres los billetes. Y aunque no lo hagan, el calor extremo destruye el ADN. A más de 90 grados Celsius los enlaces covalentes se rompen y la doble hélice empieza a desabrocharse como un vestido alto. Otra razón para mantenerlos a raya, agente. Como he dicho, calma. Pruebas para contaminación viral del objeto negativas. Pruebas para contaminación viral del objeto negativas. Advertencia. Detectado peligro por fuego. Según los planos, debería haber un control manual de emergencia y ánimo. Pruebas para contaminación viral del objeto negativo. Pruebas para contaminación viral del objeto negativo. Pruebas para contaminación viral del objeto negativo. Sí, gracias. Atentos, pero no te los comas. Advertencia. Detectado peligro por fuego. He encontrado otro control manual para el sistema de supresión de incendios. Te envío los datos por Isaac. Alerta. Detectados enemigos cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te voy a dejar de marcha! ¡No te voy a dejar de marcha! ¡No te voy a dejar de marcha! ¡Suscríbete! No es por insistir, agente, pero necesito esos billetes. Intactos. Aviso. Entrando en la zona contaminada. Advertencia. Contaminación viral confirmada. Mantén los ojos abiertos, agente. Nos ha llegado un informe de los observadores de la JTF fuera del edificio. Han llegado más cleaners mientras estabas arriba. Que ni se te acerquen. Sé que soy pesada, pero necesito esos billetes impecables, por decirlo así. Está abandonando la zona contaminada. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos a matar! ¡Adiós! 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 ¡Está justo ahí! ¡No! 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 Se recomienda apuntar a la reserva. Alerta, se aproximan enemigos. Asapteno! 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 Alerta! ¡Suscríbete! ¿Crees que puedes conseguirlo? ¿Crees que puedes conseguirlo? ¡Alerta! ¡Se aproximan enemigos! ¿Crees que puedes conseguirlo? ¿Crees que puedes conseguirlo? ¡Suscríbete! 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 Estoy impresionada, agente. Encontrar billetes intactos con una cepa del virus original en ese lugar era como buscar agujas en un pajar. ¡Pero lo has conseguido! ¡Qué ganas tengo de ponerme con ellos! ¡Ah! Y agente... Yo invito a la próxima. Suponiendo que haya una próxima. Bueno, ya completé la misión. Un botiquín. La salida está arriba. Gracias, agente. Esa muestra de la cepa que aseguraste ha sido muy útil. Acabo de subir un informe a la base de datos del CCE. Échale un ojo. Identificada una reproducción eco cerca. ¿Dónde está la salida? No. No se puede acceder. Letrude. No se puede acceder. No se puede acceder. Vamos a acceder. Vamos a acceder. Vamos a acceder. Hay que acceder. Y ahora, ya ha completado esta misión. Una bufanda. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, no hay duda. La zona oscura está aislada por un buen motivo. Es donde la infección golpeó con mayor fuerza. Hasta el punto de que nadie, ni nosotros, ni el LMB, ni nadie... Central a patrullas de Garmin District. Necesito un equipo que intercepte suministros en la 39 Oeste con Broadway. Hay cleaners. ¿Qué suena? Al mercado de diferencia. Aquí, Gorriot 2. Nos acercamos a tu posición. ¿Cuáles son los suministros estos? Quédate cerca y defiende los suministros. ¡Maldita sea! Te necesitamos. Recuérdalo, por favor. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. Yo acercándose. ... ... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Joder! ¡Los putos vienes! ¡Peligro! Fuerzas enemigas acercándose ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Cuidado! Luchan junto a ti, desnudador. peligro fuerzas enemigas aquí corriendo gracias por la ayuda no sabes cuanta falta nos hacen los suministros el cartel se apaga cada dos por tres agente tenemos un serio problema con la instalación eléctrica de times square dejaré que Rhodes te dé los detalles él será tu contacto esta vez gracias la cosa está así el transformador está escacharrado y está provocando bajones de tensión normalmente no habría problema pero lo normal se largó de la isla si esto sigue así tendremos un fallo encascada por toda la isla y eso no sería bueno eres muy amable y yo pensaba que no quedaba buena gente activar el transformador de times square antes de que perdamos la electricidad de todo el distrito yo puedo guiarte para arreglarlo creo espero joder a ver lo primero tenemos que cortar la corriente manualmente y tenemos que significa tienes que otra vez sé que suena raro pero confía en mi aquí hay cuatro no joder me encanta volver a ir a no 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 ni son el ¡Suscríbete! 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 Vale, electricidad fuera. Ahora puedes tocar el transformador sin freírte. Lo siento, Rhodes, pero tengo que tomar el mando de la misión. Antes de que se fuera la imagen de seguridad identifiqué los cadáveres de antes, agentes de The Division. Averigua lo ocurrido antes de seguir. ¡Puntos federales! ¡Suscríbete! 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 ¡Detectados más enemigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Está muerto! ¡Suscríbete! ¡Ahí detrás! ¡Tenemos una bomba aquí! ¡No te equivoques! ¡Vas a morir! Advertencia. Detectados más enemigos. ¡No escaparás de esta! ¡Tenemos que mirar este vehículo! ¡No vamos a mirar! ¡No, no vamos a mirar! ¡No vamos a mirar! ¡No vamos a mirar! ¡No! ¡No vamos a mirar! ¡No vamos a mirar! ¡No vamos a mirar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aprende el gato! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Mucho por! ¡Eh, cacito! ¡Echadle gana! ¡Se ha agachado por ahí! ¡Echadle gana! 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 ¡Essesружen! ¡Echadle gana! ¡Echadle gana! ¡Ech sounds! ¡Echle gana! Acabaré contigo. Acabaré contigo. Acabaré contigo. Hay que buscar a los agentes en el vídeo. Tienes permiso para continuar restableciendo la electricidad. ¿Seguro que ha terminado contigo? Porque no es que esto sea importante ni nada, ¿eh? Lo que tenemos que conseguir para que esto funcione es una caja de fusibles. Warren Gate, la empresa eléctrica, mandó un equipo a hacer reparaciones. Pero no se han registrado. O sea que no se han hecho y por tanto las piezas, caja incluida, siguen en la furgo. Tengo su localización, así que si te dejan... No, no, ¡ah, no! No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ もat Ratat Verlo son flujos ¡Vamos! ¡Soy si bottles! ¡Use! ¡Vamos aquí! ¡C час de la caja! ¡Muérrete de una vez! Lo que tienes que hacer con esa caza de fusibles es meterla en el transformador. Identificaré el punto exacto. Si tenemos suerte y funciona, Times Square va a volver a brillar como si estuviera lleno de turistas. Espero que hayas levantado eso como debes. Si no pones bien la espalda con algo tan pesado, te la vas a destrozar. No basta, aguanta. ¡Aquí vamos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Por desgracia, no es solo darle. Tienes que quedarte ahí un momento para comprobar que todo se entiende y funciona como debe. Lo siento, pero esa es una mala posición. Después de lo que hiciste al entrar, te tienen que tener muchas ganas. Advertencia. Enemigos detectados. ¡Adiós! ¡Hora de acabar con esto! ¡Adiós! ¡Detectados más enemigos! ¡Vamos! ¡Se ha atacado! Detectados más enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Solicitados refuerzos de la JTF. Deligro, fuerzas enemigas acercándose. Solicitados refuerzos de la JTF. Solicitados refuerzos de la JTF. Solicitados refuerzos de la JTF. ¡Gracias! ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! ¿De verdad? ¡Gracias! ¡Está muerto! ¡Lo tenemos! ¡Acabad con ellos! ¡Rápido! Gracias por despejar la calle, gente. Y por ocuparte de esa basura de paso. No me importaría tenerte tirado en todos los tiroteos. Bueno, gente. Hasta aquí llegué con este capítulo. Sí que ha sido bastante intenso. Y bueno, espero que les haya gustado.